Llevo a Guadalajara, yo ya había hecho algunas canciones para esa banda de reggae, para mí resultó muy atractivo hacer música para otra gente, y en un género que no era el mío, porque era como decir algo que yo no me atrevía a decir, yo no cantaría eso, pero pienso eso y yo creo que tú sí lo cantarías. Y empezamos a hacer música con Omar y Naniche, que son los cabezas de Sabredosos Power Roots, y están en Guadalajara, y llego y el primer toquín es un reggae festival donde estaba Gunguana, Los Cafres, Cultura Profética, y yo así de 10 mil personas, y recuerdo subirme al escenario con la guitarra y así de verga y llora, y me acuerdo de estar tocando, y un momento también de esos que enchinan la piel para mí, estar tocando y voltear a ver a Omar, voltear a ver a Naniche, y de repente Omar se hace para atrás y me dice, ¿te acuerdas que esta canción la compusimos sentados en un bote, en un cuarto, güey? Y la estamos tocando, obvio, más cortito, ¿no? ¿Te acuerdas que la compusimos tocando en un bote? Y en ese momento estábamos tocando ante miles de personas, fue así como que... Nunca he sido ambicioso con la fama o estas cosas, pero ahí yo estaba en... Me recuerdo estar en Los Camerinos, sentados con Cultura Profética, con Willy, con todos, y echando desmadre, y salir y ver a toda la gente que quería entrar a ver a esos cabrones, y yo que estaba ahí sentado con ellos, para mí era natural, ¿no? Pues es un músico, ¿no? No, 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 no. Fíjate que yo tengo un tío, ahora que dices eso, me quiero decirlo, porque... Mira, toda la plática ha fluido así bien, ¿no? Ahora, como segunda pregunta. Oye, y después de hola. Así sobe, ¿no? Así sobe. No, fíjate que esa es la parte que yo te decía de lo que tiene muy de fuerte, ¿no? O sea, tú lo ves y te das cuenta todo el significado que ha tenido la música en su vida, y se transmite, ¿no? Se pega y dices, órale. Fíjate que tengo un tío que compuso una canción que se llama Amigo Bronco. Todos la conocen, ¿no? Sí. No, no, pues seguramente no, pero bueno, no, pero igual y luego sí, ¿eh? Porque luego este Bronco se llamó Gigante de América, ¿no? Sí. Era una cosa ahí, por derechos, lo que sea. Pero esa de Amigo Bronco era una canción que fue la que más le pegó a mi tío con ese grupo. Sí, sí. Y dice que una vez en un concierto lo subieron, Bronco, a cantarla, ¿no? Y exactamente lo que me acabas de decir. O sea, se pone a cantar y dice yo cantando, se fue el caballo loco que jamás lo más vendré, lo que sea. Igual y te muteo ahí para que no... Pero lo cantaba y lo coreaba la gente. Sí. Y eran esto, 20 mil, 50 mil personas, ve tú a saber. Sí, sí. O sea, era una cosa, el autódromo, una cosa así de gente. Y dice yo la cantaba y la gente se la sabía. Algo que él, aparte él se la compuso a un perro, es lo que muy poca gente sabe. O sea, la relación que tienes con tu música es muy personal. O sea, él se le hizo un perro, pero él decía cómo se la voy a cantar a un perro, pues. Entonces, cambió el perro por caballo y cambió las balas, que porque él tuvo que matar al perro porque estaba enfermito. Por las vías. Por las vías del tren, ¿verdad? El perro está enfermo, güey. No te queremos. No te queremos. Pero ahí trae la pista. Pero ahorita que llegues, mañana vas a vender barbacoa. Pero ya opéralo, compadre, ¿eh? Andamos en eso, andamos en eso. Bueno, el caso es este, pues. O sea, que hay mucha empatía con esto. De hecho, todo lo que has hablado, o sea, yo siento mucha empatía contigo. O sea, todo lo que estás hablando, somos del mismo año. Yo también estoy en el Cobao. O sea, hay muchas cosas muy diferentes, pero otras cosas muy similares, ¿me entiendes? Yo te veo y digo, mira, o sea, hay muchas cosas que yo digo, o sea, ve la relación que tiene él espiritual con la música. Es un motor de vida, ¿no? No es una cosa que esté por fuera. O sea, está en el mero centro de su existencia, la guitarra, la música. Y lo que decía el círculo de influencias, ¿no? Lo determinante que resulta esos primeros contactos que tienes. Él escuchó los Beatles, escuchó lo que sea que haya sido. De lo que sea que estaba hablando. Y está en el... Yo sí le pongo atención, ¿eh? No, 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 no. Vivaldi, con esto de guitarra y violín, por favor. Y todo eso, pues, conforma lo que eres. Y luego, eso también determina los encuentros con la música nueva. Cuando conoce la rumba, que es una cosa nueva. Cuando conoce los Beatles, que es algo absolutamente diferente. Cuando escucha a Mexicanto, que es algo que nunca había oído y que su guitarra no le daba para hacer los Beatles, pero sí le da para hacer Mexicanto. Entonces va construyendo una historia, ¿no? Sí, sí. Va construyendo momentos. ¡Ay, qué doy! Y me vuelvo adicto a la sensación de descubrir algo nuevo y de decir, lo puedo intentar en esto. Porque tú eres cantautor, maestro. Y nos habías comentado eso. O sea, la parte de tu vida, lo dijiste ahorita, o sea, no como un intérprete que se puede presentar en un bar, en un restaurante, sino tu parte más, puede ser la que más te retribuye a nivel espiritual, que es la cantautoría. Exactamente. La música siempre me sedujo, ¿no? Como a muchos. Pero en el momento que empecé a crear fue ¡guau! Hay un documental de National, me parece, donde a Sting lo meten a una de resonancia, a ver su cerebro cómo funciona, cantando una canción cualquiera, no de él. Y de repente le dicen, a ver, ahora improvisa una melodía. Y se ve, yo no conozco de medicina nada, pero se ve cómo se empieza a iluminar su cerebro y un chingo de destellos y todo. Obvio, todo eso es un chingo de sustancias y cosas que tu cabeza. ¿Y cómo se compone? Sufriéndola, hermano. Para componer hay que sufrir. Yo, yo cuando, luego me dicen, ¿por qué no compones, güey? ¿Por qué no? Híjole, porque sé lo que duele, ¿no? Sé lo que cuesta. Sé los sacrificios que tienes que hacer para parir una canción, ¿no? Es, primero encuerarte. No, literal, no te emociones. Espérate, espérate, espérate. No te emociones, Chucho. Eso es para el otro. Chucho, brillaron los ojos. Primero desnudarte totalmente. Claro. Y después, todo lo que tienes precargado, pulirlo. Y empiezas, ¿no? Y me acuerdo que la primera canción que escribí, se le escribía a un amigo que me contó su historia. Edilberto, por ejemplo, si por ahí, si se acuerda. Eh, que le dije, me dijo, es que, esta novia y que no sé qué, le digo, ¿y si le hacemos una canción? Sí, vamos a hacerla, hacerla. Él agarró la libreta y yo le iba dictando y él escribía, ¿no? Y así la hicimos. No. Y él agarró las maracas y yo la guitarra. Y, 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 y esa fue la primera. Y de ahí dije, guau, me gusta, me gusta, me gusta. O sea, porque es, es muy, 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 muy reconfortante. Ay, esto, y, 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 bueno. Así es que llego a Guadalajara. Componiendo canciones para Sobredosis Power Roots. Y siendo su guitarrista. Eh, yo feliz entre, entre Dred Maray, entre los pericos, los cafés. Quien me digas, abrimos o tocamos en los mismos escenarios. Era muy divertido. Viví mi etapa de rockstar, vamos a decirlo así. Ah, ah, adimensionando, ¿no? Pero andábamos en eso. Pero yo no aguanté el desmadre. No aguanté su ritmo de vida. Sí, sí. ¿Por qué no? Sí es bien bonito. Y, y, y. Porque no es lo mío. No, no, la verdad, el desmadre nunca ha sido lo mío. Le estoy diciendo que yo era un vato que me. Me ponía a tocar mientras todos estaban jugando básquetbol o echando novio o lo que sea. O sea. Sí, sí, sí. Bueno. Y entonces cuando no aguanto, empiezo a buscar a retomar lo mío. A hacer trova. A hacer, y empiezo a buscar lugares y encuentro un lugar en la tema hack. Que se llamaba La Casa del Árbol. Un lugar muy curioso porque a las diez de la noche se cerraba el restaurante. Era un café. Museo de Antigüedades. Estaba lleno de antigüedades. Un piano todo viejo ahí. Tololoches destrozados. Guitarras. Trompetas viejas. Ya saben, las típicas planchas estas de metal. Estaba muy bonito el lugar. Pero al fondo había un foro. Que era el del del. Y había un un huizache me parece. O un un pochote. No me acuerdo qué árbol era. Pero lo que pasaba es que cerraban a las diez. Porque en ese árbol antes ahí se colgaba la gente. Y entonces decían que se ponía tétrico el asunto en ese lugar después de las diez de la noche. Nomás. Y entonces estaba chido el foro y energéticamente tenía algo. No podía negarlo. El tatuaje. No, se me erizó el pie. Por cierto, qué bonito tatuaje. Tomada, Darío. Y tú también. Bueno. Y este. Después te cuento. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Este. Chiste, chiste. Empiezo a tocar en ese lugar. Y hablo con. Ah, me acuerdo que llego. Y así de. Solo tenía dinero para. Para el. Para el camión de ida. De regreso dije me voy caminando. No hay bronca. Y llego y. Oigan, es que soy músico. Y vengo de Oaxaca. Y yo. Toco mi guitarra. Ah, sí, siéntate. Ahorita empiezan a tocar y. Y yo así como que sí me siento ya. Me senté y. Y los vi tocar y. Ah, ya. Este. Perro. ¿No? Así. Ya sabes, ¿no? Y que me acerco. Oigan. Puedo echarme un palomazo. Yo soy músico. Sí, como que vieron raro. Así como. Yo he acostumbrado que aquí tú a cualquiera le dices. Sí, súbete, carnal. Es otra. Es distinto. Es muy diferente. Sí. Cuando quieres descansar. Y ahí. Ahí se me quedaron viendo así como que. ¿Quieres tocar? ¿Y por qué? Y me subí. Y toqué. No, pues otra. Y otra. Y toqué tres canciones. Y ya. Oye, qué chido. Y que. Y me oye el dueño del lugar. Y me dice. Oye, que tú vienes de Huaca. Sí, ya le platiqué mi historia. Se la chillé un poquito. Pues mira, dice. El foro está ocupado. Los fines de semana. Ya tengo agendas. Pero ¿qué te parece si te vienes de martes a jueves? Tú ya toca aquí dos horas. Y te doy la cena. Y te doy una lanita. Puta, para comer diario, güey. Y este. Y neta, ¿eh? Era, güey. Ya salvé la comida, ¿no? Sí, compadre. Y empecé a tocar ahí. En ese lugar. Agradezco mucho a don Raúl que me dio ese espacio. Y empiezo a tocar. Le tocaba a nadie. Pero, o sea, porque eran días muy flojos. Llegaba una mesita, dos mesitas. Pero como quiera. Pero en ese lugar conocí a gente. Siempre. En la música, conocer a gente es muy importante. Y un día, don Raúl llega y me dice. Oye, se accidentó un cantautor. Cristus les ama, dice. Y le van a hacer un encuentro de cantautores para recaudar una lanita. Le entras. Oye, le super entro. Y me ponen en un cartel con otros dieciséis cabrones. Y guaman, me duele de pan. Ah, dije. Y llego y, este, pues tú abres. No, pues ya, güey, pues yo soy el nuevo, lo hago. Y abro. Ya empezaba con los loops y esas cosas. Entonces, así como que, este güey, qué pedo, ¿no? Y bajándome, no, oye, están chidas tus rolas. Y, ah, me quedé echando de nada. Y observé y dije. Este cabrón es el que reparte el queso aquí. Y así conozco a Jorge Manzano. En Guadalajara. Y yo dije, no le voy a sacar el Facebook o algo nada más, ¿no? El teléfono y ya. Eso hice. Nunca he sido muy encimoso así con personas. Así que considero que me van a ser útiles. Porque sé que es un poco hostigante que tú estás en otro rollo y te, te, te aborden, ¿no? Y al otro día que le escribo, oye, ¿te acuerdas de mí? Ayer estuvimos en tal, pues mira, yo soy compositor y estoy aquí. Me dice, mira, yo tengo una escuela de música. Vente para acá y platicamos. Está en tal lado. Puta madre, me quedaba como cuatro horas de donde yo vivía. Bueno, exagero. Dos horas. Tenía que agarrar tren, tenía que agarrar un camión y tenía que caminar. Y en ese entonces no era de que en tu celular traías Google Maps. Y ahí me ves preguntándole a los vecinos. Oye, ¿cómo llego aquí? Sí, no, pues agarra la ruta treinta y luego te bajas y en salto del agua tomas un tren para no sé dónde. Y en eso me dice, mira, yo soy mesero en un, yo soy cocinero en un restaurante de esa plaza. Si quieres nos vamos juntos y ya así. Nada más que yo me voy a las siete de la mañana. Pues ni pedo. Y yo me había citado con él a las dos de la tarde. Ni pedo. Ni pedo, dije, ¿qué otra? Y que me voy con él. Ya, llegué. Perdón por el madraso. Es que sé cómo se oye por eso. Llegué y pues sí, pues la plaza abriendo, pelenas. Pues a dar vueltas, como que otra cosa, ¿no? Esperando que, y me asomaba a la escuela y no, no han abierto. Me acuerdo que en el centro de esa plaza había una pista de hielo. Ay, me sentía a ver como patinando. Ay, qué chido. Y como a las tres horas, este, se asoma el con el que me había ido. Ten, güey, vendía comida china, güey. Una bola de arroz, güey. Ten, güey, pa' que te alivian. Puta chingo, güey. Ya comí algo, güey. Me comí mi bola de arroz con queso y algas. No, delicioso para mí en ese momento. Y ya de repente vi abierto. Y dije, no, pero me dijo a las dos, güey. Y son las doce, ¿no? Y me seguía haciendo, güey. Y ya cuando, así que, una cincuenta y nueve, ya, ya, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pásale, que no sé qué. No, y qué bueno, que no sé qué. ¿Y qué onda? ¿Qué haces? No, pues aquí esperando. Estoy aquí desde la... Díjate que ahorita no tengo tiempo. Desde las ocho de la mañana. No mames, yo estoy aquí. Yo estoy aquí desde las diez. Hubieras venido yo. De haber sabido, güey. Y algo que tenemos los cantautores, digo, porque lo he experimentado, que a la menor provocación... Mira mi rola, ¿no? Mira mi rola, mira mi rola. Confirmo. Mira mi rola. Y nos pusimos a rolear, güey. Mira, yo tengo esta. Y esta en seis octavos. Ah, yo también tengo una en seis octavos. Mira, yo tengo una que habla de esto. Yo también tengo una que habla de esto. Tengo tres. Sí, sí. Y ta, ta, ta. Tanto que me fui a vivir con él. Ay, fueron modales. Voy a hacer una pausa aquí. Voy a hacer una pausa aquí porque ya me estoy aguantando la escala. ¿O no? El maestro Manzano, egresado de la escuela... Bueno, él sí sabía música. Guitarista, ¿no? Pianista, guitarrista, todo. Compositor muy prolífero. También muy loco personalmente, pero... Yo... Éramos agua y aceite, pero por eso mismo funcionábamos. Él era un desmadre, güey. Todo el mundo decía, ahí viene Manzano, güey. Y todo el mundo era, hágase a la chingada, ¿no? Y yo allí, fui su Sancho, pues, ¿no? Sí. Del maestro Manzano. Pero yo como esponja, güey. Todo le aprendiste. Todo. Y la vida con él era... Nos despertábamos. ¿En qué nos quedamos, güey? Ah, sí, mira, fulana. Ta, 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 ta. Ya tengo... Comíamos, regresamos. Ta, 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 ta. Oye, mira, y esta idea, ta, ta. Todo el día, todo. Y ya oíste esto. Y ya oíste música experimental. Y música contemporánea. Y música se nos quedan. Ta, ta, y ya leíste tal cosa. Y ya, ta, 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 ta. Y mira, para escribir la décima, la no sé qué, la que... Puta, para mí era así como que sí, güey. Y era de una manera... Hice escuela, hice academia sin que fuera, ¿no? Sino que con la vida lo hacíamos. Y llegaba la noche y era, vamos a ver a dónde vamos a palomear, cajo. Y nos salíamos a buscar lugares donde había toquines para ir a echar rolas. Entonces, esa vida para mí era vida. Sí, claro. Aquí sí voy a hacer... ¿Un refil o qué? Un refilito estaría bien. ¿Panda, un refil? Por favor. Vamba. Ya caí en mi... Pues chido. No, lo que pasa es que aquí surgió un detalle, ¿no? Sí, se me acabó ahí un poquito el líquido. Como que estoy hablando mucho porque cada vez... No, pues sí, este... Pues sí, ya regresamos aquí en su podcast. Ahí, me pegué.